He perdido las alas, he perdido el color, he perdido las plumas, he perdido el color, he perdido a mis pares, he perdido el cielo, he perdido el hambre y he perdido el miedo. ¿Qué tabla es el esperado para que alguien me encuentre aquí? Perdido en este bosque mi poder de ir. Mirando a las estrellas con ganas de escapar Volar hasta el desforzo y perderme allá No poder sentir el aire, poder sentir el sol No poder sentirme libre, poder sentir mal Pero la noche es oscura y muy larga también La soledad me derrumba la luz del fin y la piel Me siento observado con ganas de escapar Me siento acorralado, permiso para llorar Todos los días pasan por el tiempo El tiempo se ha vuelto lo mejor Y somos tus naros o con las lágrimas y mi canción Pero qué sé si si de verdad lo he aprendido Muchas lecciones, mi cuerpo, mi mente por fin se levanta Que me llevan a volar Para no regresar Para no regresar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!